Hay que completar el plan director pluvial, avanzar en la infraestructura pública, pero también otros proyectos que hemos venido trabajando con los técnicos es poder concretar el traslado a la terminal de ómnibus, ha quedado chico, está planteado en los últimos discursos míos como intendente allá por el 2011, la nueva terminal de ómnibus, un cementerio nuevo, también soñamos con poder construir y esto lo queremos hacer codo a codo con la universidad, tener una ciudad universitaria, también lo hemos dicho en muchos de nuestros discursos porque sigue siendo una necesidad de Trelew porque hay muchísimas carreras terciarias y universitarias que se dictan aquí en nuestra ciudad, cuando hicimos la Expo Educativa y la Guía del Estudiante, focalizamos la cantidad de carreras que se dictan acá en la ciudad y bueno, queremos que Trelew se transforme en una ciudad universitaria, que venga todo el recurso humano de la región a perfeccionarse acá, a capacitarse en Trelew y también es uno de los proyectos que pensamos llevar adelante.